¿Vos acordamos de los tres términos que estamos estudiando? ¿Se acuerdan? Hicimos un paréntesis en el estudio de Belín para tratar de entender qué son estas tres palabras. Ajna'ah, Abdala'ah y Amtaka'ah. ¿Qué es decir, respectivamente, Ajna'ah es la sumisión o la asunción de la realidad del proceso? Distinto a la filosofía de Amtas al respecto. Abdala'ah es la discriminación. Una vez que sea de verdad o por esa realidad, elijo qué parte del arreglado va a estar relacionado conmigo y cuáles no. Y busco qué hacer al respecto. Y Amtaka'ah es el endulzamiento. En el final del proceso, lo que hago es, incluso lo que no tenía que ver conmigo en el canal, que era negativo, etc. Bueno, lo voy a endulzar y lo voy a convertir en el principio. En el principio de lo que se llama convertir la oscuridad en luz. El Evaracento Bakadosh dice que estas tres etapas resumen todo proceso evolutivo. Todo proceso evolutivo, todo proceso que exige en un desarrollo a nivel de lo humano, y que no sólo en nuestros efectos de la vida de lo humano, se rige por estos tres elementos. Vamos a ver que todas las pernas, como dijimos que todas las cosas que son diez en el Torá, tienen que ver con los diez shirot, y todos los doce tienen que ver con los doce shalatim, y todos los trece en realidad son las formas del doce más completas, etc. Vamos a encontrar que todas las shirishiyot, todas las termas que tenemos en el Torá y el Sartar, también unas se corresponden con las otras. En modo que vamos a encontrar que en las estructuras del alma, como estudiamos en el Tañi, que son Masjabat, el Sarmiento, Dibur, el Habla y Masjera de Acción, también tienen que ver, y son paralelas a estas, Masjabat, está en el nivel de Sartarajná, está en el nivel de Masjabat, Ambalat está en el nivel de Dibur, y Amdaká está en el nivel de Masjera. Y hay una tercera suición, una tercera tercera, que la vamos a agregar sólo como título, en que bueno, vamos a dejar más o menos el rumbo de lo que vamos a estudiar en las semanas que viene, para terminar el tema, que es lo que está dicho en la Mishnah. Dice que todo el mundo, toda la Iglesia se apoya sobre tres pilares, sobre tres amuslinos. En el Sartarajná hablamos de ella. Al HaTorah, el Torah paralelá, la Hachná y el Machshabá. Al HaAvodá, que es el que se refiere fundamentalmente a la Txilá, y está especialmente desalzado en el Hasilut. y Dumilut Hasadim, que suele ser muy mal traducido por caridad, lo podemos decir más. Generalmente es ser género con el próximo, comportarnos como decimos con el próximo. A ver, ya que estamos dentro de un paréntesis, voy a proponer que hagamos un paréntesis dentro del paréntesis. Y tratemos de ilustrar en términos más grívidos, en qué se traduce el proceso de Ajnáab, Dalam, Takam, en la vida de las personas. Dimos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando recién empezamos a entrar de esto? Hablamos de la pareja, de los cien casados, que uno quiere salir y otro no. Cómo funciona en términos de estas tres etapas. Está en los videos, está en YouTube de lo que hicimos acá antes. Hoy vamos a pensar a nivel de... y después vamos a entrar un poco en un número, como hacemos siempre, desde acá y uno. Pero vamos a ponernos el ejemplo de alguien que todavía no está en el camino de su aviso real. Y que eligió un camino con el que fue coherente todavía. Y de repente se va a dar cuenta de que no iba por ahí. Y nos vamos a tratar de entender cómo funciona la fase del ticún. Entonces, pongamos que me llamo Gregorio. Y tengo treinta y pico de años. Desde los dieciocho trabajo en el mismo banco. A mí me enseñaban un chiquito que tenía que preparar una barra ya sólida, que tenía que hacerme valer. Diciendo yo a alguien se entré al banco como ayudante del supléndum del cadete. Pero ya puse una corbata. Y después en una montaña de año. Y me siento muy denuncioso de lo que he hecho del día. Gano bien, invito trajes caros. Tengo un puesto de honor en el banco. Y la verdad es que hago tanta fuerza para sentirme satisfecho de eso. Aunque no lo hice ninguna otra cosa. Tampoco me cultivé, ni tampoco formé mi hogar, ni tampoco nada. Solo progresé económicamente en un puesto de autoridad en una institución bancaria. Pero me siento tan orgulloso de eso. De la disciplina que me tenía en hacer eso. Que me paso contándole a todo el mundo qué orgulloso estoy yo mismo. Y qué exitoso soy. La verdad es que a la familia y a los amigos yo los tengo bastante aburridos. Pero ellos no me lo dicen para no frustrarlos. Hasta que un día recibo en el banco a un tipo que viene a pedir un préstamo. Y parece que ese tipo no es exactamente del mismo mundo que yo. Porque el hombre es sencillamente especializado a plata y alguien le dijo que fuera a un banco. Pero no tiene ni documentos. No tiene ni ingresos. No sabe cuánto gana. Tira cartas de tarot en la playa. Este... El tipo es un desorden absoluto. Es imposible darle un préstamo. Pero hay algo que sí me impresiona de él. El tipo es asquerosamente feliz. Se esnota desde la cara que el tipo es feliz. Cada día de su vida el tipo es feliz. No importa qué opinas si le voy a dar el préstamo o no. Pero ya le dijeron que no, por esa parte eran dos bancos. Fue un banco. O sea, era un banco de una plaza, fue un banco de dinero. Da igual. Pero el tipo es feliz. Y yo de repente me veo en el espejo de ese tipo. Y yo estoy orgulloso de disciplina y blablabla que me ha llevado a hacer una vida completamente vacía. Y he invertido los mejores años de mi vida hasta ahora en prepararme para algún día construir algo para poder ser feliz. Y de pronto entro en crisis. Entonces voy y hablo con mi familia esperando que me den ánimo y que me dicen que bueno es lo que hago. Y viene mi papá y viene mi mamá y vienen los tíos y vienen los primos y todos me dicen lo mismo. Uy, al fin que te diste cuenta. Estás perdiendo tu tiempo lastimosamente. Estás perdiendo la vida hace 15 años que no haces nada productivo. Aquí no importa que tenés trajes caros y que no se puede salir. Usted necesita nada de tu vida. Para mí es un queblando absoluto. Vuelvo a mi departamento carísimo. Me siento con una bolsa de leche a llorar. Y llego de alguna manera al punto de ajná a solas conmigo mismo. No podría hacerlo con nadie más. Solo puedo sentarme a llorar solo y decir caray, que tonto que fui. Y yo que estaba tan orgulloso de mi disciplina y estaba tan orgulloso de lo que hice. Y que importante que es cada cosa que lo viene y dirá este algo, este adorno carísimo que me lo dejó un cliente. Todo. Yo tengo que llegar a la ajná a entender que la realidad no es la que yo fantasíe todos estos años. La verdad de la vida no va por el camino por el que yo creía estar yendo. La verdad de la vida está en otro lado. A mí me dije nada. Me someto a eso. Asumo que esa es la verdad. Y a partir de ahora tengo que encontrar de qué modo le doy una vuelta de tuerca a mi vida. Para, de verdad, hacer un ticún correcto. Llegar a ser feliz alguna vez, aunque sea como ese zapatazazo que vive en la playa y tira las cartas del taroto a los turistas. Entonces me siento conmigo mismo una vez que se van los pobres del mundo. Y tengo la pregunta del millón. Yo invertí tanto tiempo. Algo tiene que haber que pueda rescatar para la nueva vida de estos 15 años. Yo no puedo asumir que estos 15 años de mi vida son solo un desastre. Lo tengo que olvidar. Y volver a conducirme empezando desde cero como si tuviera 18 años esa vez. Porque es irreal. Algo tengo que rescatar. Tengo que inventar una continuidad de aquello que fue hacia algo nuevo. Entonces me siento y tengo que empezar a clasificar. Clasificar es abandonar. Es distinguir lo de un lado de lo del otro. Y ver de qué modo puedo reacomodar las piezas. Por ejemplo, es obvio que ahora que ya pasé la Asna'a, en la Dalar, lo primero que me voy a dar cuenta es que el banco no es un buen lugar para mí. Pero es lo único que aprendí a hacer para sustentarme. Capaz que ahora lo debo cambiarle el valor a mi trabajo en el banco es el adoptar en Antacá. Puedo darme cuenta que todo lo que viene negativo lo puedo multiplicar por lo menos uno, como si fuera. Y convertirme en positivo si yo me convierto en alguien que soy capaz de ayudar a la gente. O despertarle sonrisas del próximo, o de lo que sea. Y imponer espíritu de bien que existieron en el banco. Convertir eso que es completamente joven y completamente despreciable, una labor despreciable de alguna manera, en algo digno y algo que tiene que ver con Codes, en algo que me dé mérito, y en algo que me haga sentir que la verdad es que estoy haciendo algo por el otro. La bala, voy a distinguir todo para un lado y para el otro. Y voy a empezar a tratar de multiplicar por menos uno lo negativo, a ver cómo se hace. Cuando llegue por fin a la Antacá me voy a encontrar con que he incorporado actividades nuevas en la vida. He incorporado móviles nuevos para las actividades viejas. ¿Se entiende la idea? He incorporado expectativas nuevas para las mismas cosas que hacía. Y ahora veo con horizontes distintos y, en realidad, mi actitud frente a la vida es distinta. Buena parte de mi tiempo se invierte en lo mismo, técnicamente. Pero mi actitud es distinta y lo que voy a conseguir son cosas diferentes de lo que conseguí hasta ahora. Dicimos la vez pasada, hace como dos o tres semanas, que Ralph Nielsberg agrega, creo recordar que el nombre de nuevo acepto, no estoy seguro. Ralph Nielsberg agrega una cuarta categoría, que ahora la vamos a mencionar nomás aparte y después que hayamos estudiado los tres paralelismos, va a ser mucho más fácil de entenderlo. Ralph Nielsberg dice que Atshmut viene después de la Antacá. Atshmut es llegar de verdad al cinismo, a la esencia de uno. A esa esencia de uno que creo que desde lo más profundo se puede conectar de verdad con la que no es un conjunto. Y sin hipote en medio y sin máscara, sin dedos. Cuando yo logré pasarme a la Antacá, ahí hace rato ya que entendí que todo siempre fue para bien y todo sigue siendo para bien. Ahí estoy siempre contento, pase lo que pase. Cuando yo logré pasar el slot de la Antacá, puedo llegar a Atshmut, puedo llegar a encontrar cuál es mi esencia de mí. ¿Para qué viene esta vida? Y de verdad, conducirme por un camino que me lleve lo más rectamente posible a salir. El cuento no es solamente como ilustración. A realidad, podríamos seguir con un cuento mucho más largo, pero sería un despropósito. Dijimos la vez pasada que, al igual que sucede en las firotes, dijimos que dentro de cada cirá hay diez firotes, y dentro de cada una hay diez firotes, hay diez firotes, etc., hasta el infinito. Dentro de estas tres categorías también sucede lo mismo. Dentro de Ajná hay un slot de Ajná, de Ajná, una etapa de Abdalá dentro de la Ajná, y etapa de Antacá dentro de la Ajná. En Abdalá hay Ajná de Abdalá, Abdalá de Abdalá y Antacá de Abdalá. Y así lo mismo en Antacá. ¿Se entiende los conceptos? Digo, si me pierdo o soy confuso, párenme, por favor. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer un recorrido sintético, pero muy mágico con la magia de los números de la altura, que ilustra los conceptos de esto desde los valores numéricos de cada una de las etapas. Y es maravilloso de qué manera se hagan todos los cursos en el Tuyá, también a nivel matemático. Y para eso sí necesito una ayuda de mi vida. Entonces, esto es una síntesis del estudio de los otros. Todo el mundo se convirtió. La primera etapa que tenemos es Ajná dentro de la Ajná. Dijimos que Ajná es asumir, asumir la realidad por completo. Para eso, para asumir la realidad por completo, también tengo que ser capaz de desgrosarla. Hay etapas emocionales diferentes en el trabajo de desgrosar la realidad y, de alguna manera, por un lado, pulverizar esas cosas que son como cascaras de la realidad ilusoria que yo vivía. Ay, pero si yo acá tenía esto, ¿cómo ahora no lo tengo? No, ahora no lo tienes, ahora le voy a hacer otra cosa. Ahora tienes que conducirte de acuerdo con lo que hay hoy. Por ejemplo, se saca Ajná, pero en la Ajná, dentro de la Ajná, voy a encontrar de pronto lo bueno de lo que tengo en contraposición a lo que tenía. Por ejemplo, estamos hablando... Y en la Ajná voy a encontrar de qué modo los medios que tengo hoy, las herramientas que tengo hoy y no las que tenía ya, son exactamente aptas para lo que hoy tengo que hacer. Y esas son las tres etapas dentro de la Ajná. Entonces, miren qué bonito. Hay un ejemplo que sale precioso de los números. Ajná Sheva Ajná tiene valor numérico 602. Y hay un bazooka en el Torah que tiene valor numérico 602 igual que él. Y es un bazooka en Berjit que dice Y el hambre está pesado sobre la tierra. Eso le pasó a Abraham, le pasó a Yitzhak y le pasó a Yalcó. Ajón, a los tres etapas. Eso requiere Ajná, es un móvil de Ajná, imagínense. En el momento que... Vamos a ponerlo en el caso más extremo, cuando eso le sucedió a Yitzhak. O sea que era inmensamente rico. Tenía rebaños enormes. Era dueño de tiendas, tiendas carpas quiere decir, no negocios. Enormes, con ciervos, con ganado, con todo lo que hacía un potentado en aquellos tiempos. Y de pronto, se empiezan a morir los animales porque no hay nada para comer. A él no le vamos a dar nada para comer. Se está perdiendo plata todos los días en cantidades colisales. Él quiere irse. Quiere irse desde Israel. Quiere irse a donde hay pasturas, a Mishraim. Y a diferencia de lo que pasa con Abraham y con Yalcó después, a todo el profundo le deja a Yitzhak. Él dice, quédate aquí donde yo te voy a decir. Y después vamos a encontrar que paró un grado todavía dentro de Israel. Ahora, de arrancabendo R es una asunción que yo tengo que tener presente. Con el mismo ejemplo que usamos recién, ayer yo era un potentado que nacían animales nuevos que reproducían mi riqueza todo el día. Hoy solo hay un cambio de experimento a mí. Solamente no llueve. Y eso es experimento a mí por completo. Es independiente de mi voluntad. No tiene nada que ver con nada que yo haga o no haga. Pero sin embargo, hoy esa sustancia cambió. Hoy tengo que intentar huir de acá como sea. Porque en el mismo lugar en el que estaba y con las mismas herramientas y todo lo demás, hoy la situación es adversa por completo. Hoy pierdo plata todos los días. Estoy cumpliendo. Hoy vamos a... Hoy vamos a... Hoy vamos a... Hoy vamos a colocar... Y es maravilloso. Porque justamente hay un solo presente en toda la Torah que vale lo mismo que Ajná Sheva Ajná. Y habla de ese hambre que se abate sobre la tierra. Entonces, ¿cómo seguimos? Seguimos con la Valdalá Sheva Ajná. En la Valdalá Sheva Ajná yo voy a tener que discriminar de verdad lo que está sucediendo ahí. Y voy a tener que ver los pros y los contras de quedarme y de irme. Pero sobre todo voy a tener que curarme mucho porque tengo miedo. Caramba, todos los días muere cada vez más ganado mío. Eso trae pecos, eso trae enfermedades. Eso me puede convertirlo en polguicero de la noche a la mañana. Y miren qué maravilla. Andalá Sheva Ajná, si hacemos la cuenta, tiene valor numérico 498. Y hay una palabra especial en la Torah que es Ufajadza. Está en las Tlalot, en las Tohahot de Shafat Barim. Ufajadza, dice el Kosovo, es el Shafat Barim a Israel, y temerás. Se entiende fácil. Hay mucha hambre en la tierra. Primera etapa dentro de la tierra. Segunda etapa, el miedo. El miedo me quita pretensiones. El miedo me hace encogerme en mí mismo y tengo muchas menos pretensiones para la solución. Tengo que lograr de verdad, de verdad, de verdad, de discriminar todos los pros y los contras de quedarme, de irme, de irme a dónde, etc. Y todo eso con el apuro que me da el miedo porque la situación se agrava y empeora todo el tiempo. Sanderá Sheva Ajná es Ufajadza. Y entonces, de esa manera, llegamos a la tercera etapa dentro de la asna, que es la asna mutaka dentro de la asna, que suena a ser un poco paradójica. ¿Cómo puede haber endulzamiento en aceptar algo que me oprime? ¿Qué clase de endulzamiento puede haber? Probemos un tema de estudio clásico dentro de César y Oc? ¿Conocen César y Oc? Yo lo dejo. Dentro de César y Oc, el gran problema, y nos vamos a encontrar con I.O. un poco más adelante, el gran problema de I.O. es terminar por aceptar de verdad lo que le sucedió. Ufajadza dice, Hacía un natal, hace una caja que hicimos Hacía un meborrach. Pero un globo así no dice, no termina de danza por enterado de lo que pasa. ¿Cómo es aceptar lo que sucede? ¿Cómo? ¿Cuál es el significado de la asna? Porque es el endulzamiento. Sí, pero ¿cómo se...? Estamos tratando de ver de qué manera puede haber endulzamiento dentro de aceptar lo que me oprime. Porque aceptar el primero era asumir la realidad, por ejemplo. Pero ahora estamos en las tres etapas dentro de la asna. Ah, o sea, la asumiría y la asna. Pues, la asna en total es eso que tú dijiste. Ahora estamos tratando de mirar un poco más fino para entender de qué manera hay las tres etapas dentro de la asna. Y nos vamos a encontrar con cosas muy bellas. Vamos encontrando equivalencias tan chichot, tan sencillas, tan ilustrativas, que es una pena no usarla. Es una actitud matemática de toda la terminografía en el horario. Y no sirve sólo de ayuda a la memoria. Sirve de observar constante de lo que estamos estudiando, de prueba constante de lo que estamos estudiando. Una percepción matemática increíble. En el caso de la monta calle Badajaná, yo tengo que encontrar algo que ellos me pueden endulzar dentro de ese estar aceptando, subiendo, algo que me oprime, algo que me hace mal, algo que tengo miedo. ¿Qué puede ser dulce? Esa es la pregunta. Lo que puede ser dulce es que Anotaká, Sheba Badajaná, tiene valor numérico, si tomas la cuenta, mil dos. Y algún Pasuk que tiene valor numérico, y está en su Jeremías, de Kazbimel 23, Kazbimel 23, Kazbimel 23, o Kazbimel, que dice, dice, presten mucha atención, dice, el rey ni karom ani, necum ha-shem, velo el rey ni jajok, dice que el otro lo jugó a través del Naví. ¿Ustedes qué se creen? Que yo soy solamente una deidad, un Dios, lo que sea, que tiene por estar sobre lo que está cerca de él, y que, no le presto atención, no tengo al shikajá, o no tengo control sobre lo que está lejos, que el viajol, el Naví está haciéndole el toshahá, está probando al pueblo de Israel. Pero si hay alguien que se le pase por la cabeza que a Kazbimel 23, con toda la historia que tenemos atrás, con todo lo que hemos aprendido y recibido, si hay alguien que se le ocurra que, por el hecho de que a Kazbimel 23, no se va a enterar de lo que es algo, no va a estar presente en cada acción mía. La ley de él no forzosamente se va a cumplir. De alguna manera este pasunto acá es infinitamente dulce. Porque me están diciendo que sí, hay opresión, yo me siento mal, yo grito por qué me pasa esto, yo todo eso, te lo haría shikajá para ti, directa sobre mí todo el tiempo. Hay una supervisión de que el otro pute dice, no solo en los cielos, yo administro acá abajo también, tú no te preocupes, cada segundo de tu vida está bajo control. No te hemos tirado afuera, dejado afuera de la supervisión, no estás afuera de la ley. Nadie está afuera de la ley. Podemos estar afuera de la ley de los hombres, pero no afuera de la ley. Entonces, dije a Kadosh Baruj Hu, y esa es la notacada de la Ajna. Yo acepto lo que me está pasando ahora, que no es lo que yo esperaba que pasara, no es lo que me pasaba ayer. Entonces, yo asumo la realidad tranquilos. Esa realidad me despierta miedo, por eso tengo que lograr modificarlo. Esa realidad no me pone contento, si no necesitaría Ajna. Necesito Ajna, y después a parar y después a Antaká, porque tengo que ser un ticún, porque tengo que enmendar, rectificar mi propia vida. Entonces, en el momento en que, yo ya logré, incluso, tener la pretensión de apresurarme y elegir, apresurarme y modificar, todo lo que debo modificar en mi vida, vienen a Antaká, para Ajna, a decirme, presta atención, mira, que no estás solo, en esto tampoco. Cuando más oscuro te parece que está todo, tampoco es que solo estás bajo, vas a dejar permanente, y esto es lo mismo que decía, el pueblo de Tobá, digamos a varias veces. Sabe que todo es bien, porque el otro no puede solamente todo vomitir. Entonces, aún así no van a tener el momento en que tienes tanto miedo, como tu dios la segunda fase, no hay nada que cambiar. Ahora, mire que cosa notable que suceda. Si sumamos las tres etapas, de dentro de la... Es una cintesis perfecta. Si sumamos las tres etapas que están dentro de la... Nada, solo el valor numérico de... ...de las tres etapas internas del Ajna, No he entendido hacer que hasta..." ... Con dos modelos numéricos de las tres etapas internas del Ajna, o sea, Ajna-ahše-bahachnaa que dijimos en el día 602, Abdalá se va a Ajná que decimos valía 498 y Amtaká se va a Ajná que decimos valía 1.002 tenemos el valor numérico 2.102 y miren que belleza lo que sucede aquí de vuelta, ese es el resumen de toda la Ajná las tres etapas de dentro de la Ajná están aquí Ajná no es una palabra que aparezca en el Torá y el verbo, los dos verbos relacionados con Ajná que son de Ajnía o de Ikaná prácticamente no aparecen en todo el Tanaj uno de los pocos lugares donde aparecen donde es el nuestro Pasú que va de 2.100 y dice así, está el Jefe de Miao también en el capítulo Yud 10 Pasú yudá en 17 y dice así, es una existencia del que Dios voló es una señalización del camino Eso dice el Pasú O sea, tu estar sometido tu capacidad de estar sometido a otra cosa recógena de todos los lugares en la tierra en que la disfrazaste o sea, esto de que estás sometido a la ley del país en que vives estás sometido a la moda estás sometido a lo que dirán estás sometido a lo que dice el tal dietista estás sometido a lo que dice el otro recubado y estás sometido a 200 cosas diferentes y ni hablar si estás sometido a cosas del citraje de verdad que no hay quien no de ninguna manera entonces, recoge y dice a Cadocio de Lucum toda tu capacidad de someterte a toda tu obediencia de todos los lugares en que lo pasiste sobre la tierra Yosef Babachor está hablando que eres de Israel tú que vives sitiada estás viviendo donde estás sitiada estás atrapada estás encerrada ahora, que eres de Israel cada yudí, cada persona en general cuando se siente que estás sometido que es lo que hace de alguna manera en un momento de desesperación no tiene esas cosas para liberarse y que nos someten más a un es el juego de un topo frenético uno se pone histérico dentro del pozo y el pozo se hace mucho más alto todavía entonces, estás diciendo que no son un jugo no, no, no hagas eso debes mucho dinero no vas a pedir más presta ten vitajón están a buscar cómo producir tú pero no te desesperes porque saldría a conseguir y endeudarte más y enterrarte más dentro del pozo todas tus dependencias todos tus brazos de sumisión que tienes partidos sobre la tierra recogen y se traen otra vuelta y el Malvin que es una pared maravillosa de todo el canal dice más claro todavía ¿por qué vas a tenerlo? vas a estar sometido o vas a obedecer o vas a sentirte dependiente de de Anima Harim de otros pueblos de Shavad Shammai y de todos los ídolos y las estrellas y el zodíaco y el horóscopo y malo y si a nashel a nashel a nashel recogen a la tierra toda tu ajna'am y darse la salva y ese es el principio del camino que es absolutamente una maravilla hasta que punto el valor numérico es tan preciso que nos lleva la verdad nos llegue a buscar cuantos subtítulos que incluyan esta raíz pero nos lleven muy poquitas en el Tanás en el Tanás son muy poquitos uno de ellos 1302 de nosotros para que nos mostramos la ajna'am este PASUP ¿se dan cuenta que no me habéis acuer���ido? este PASUP es la ajna'am ese PASUP explica exactamente qué es lo que hay que hacer recoger toda nuestra fuerza de retorno para ponerle a cenar solamente en relación con nuestro surjurí y con ninguna vergüenza y entonces y entonces pasamos a la segunda etapa nos vamos a la ampliada si, hoy estoy muy volvido o estamos bien este, por eso es casi técnico pues desde la semana que viene vamos a trabajar conceptualmente en estas cosas y aunque sea es más divertido pero acá hay tantas cosas maravillosas como quería dejar el tema ya que empezamos no quería dejarlo sin todos estos caramelos en la verdad también tenemos tres etapas tenemos la ajnaab dentro de la verdad tenemos la ajnaab dentro de la verdad y tenemos la ajnaab dentro de la verdad vamos a intentar primero ver también aquí conceptualmente en síntesis en síntesis aunque sea que es cada uno de ustedes y entonces vamos a ver qué nos regalan los números para entender de vuelta en síntesis de qué va todo esto ¿qué puede ser ajnaab a Andalá? a Andalá dijimos que es sentarme agarro todo el mazo de cartas que tengo lo tiro sobre la mesa y empiezo a ver la verdad que hay algún inventario esto se queda esto se va esto es inaducible esto es malo pero puede ser para bien esto es muy bueno pero está siendo contaminado por lo demás tengo que sacar lo demás para que no se vigorice tengo que re-administrar mi tiempo tengo que re-administrar mi pensamiento dependiendo de cada caso porque es que sirve para cualquier proceso podemos explicar el proceso de digestión por la generada de la Antacaca por el proceso de un hundido en auto por la generada de la Antacaca estamos utilizando por ejemplo de la vida humana por opción es más fácil porque nos toca más de cerca la Antacaca entonces yo tengo el trabajo de esparcir delante mío y usar el clasificado las decisiones las voy a tomar al final de la Antacaca o sea en la Antacaca de la Antacaca y en la Antacaca voy a llevar las cosas a la lesión en el final voy a llevar las cosas a la lesión a Jnab de la Antacaca les ha pasado alguna vez tener que mudarse de casa de un lugar grande o de un lugar chico o de un lugar en el que uno está solo o de un lugar en el que uno está con mucha gente y todo lo demás entonces tú miras y dices bueno, tengo cuatro roperos en otro a donde voy me entra un ropero y puedo llegar a sacarle dos estantes a la compañera de corto ¿qué me quiero y de qué me deshago? y es a cada prenda que me voy a ganar y dice pero esta camisa me gusta tanto pero no puedo ya se le hiciera 50 yo no tengo duda de poner 50 y un basta que se le hiciera también me gusta tengo que someterme a cada paso de la abdala tengo un proceso de ajna'á que tiene que ver con desajnía con someter a la agilipatia a la fuerza de apego a cosas o a sentimientos o a actividades o a rutinas o a lo que sea nuestro ejemplo en existentes cosas que puede ser cualquier cosa tengo que lograr vencer el apego dentro de la abdala para que el apego no me haga trampas y a la postre la primera vez en el arra y me haga quedarme con lo que a alguien le gusta y desajarme de lo que a mí me interesa para cambiar mi vida y para conseguir mi ticún solo porque yo no estoy de todo lúcido en ese momento y no entiendo cómo me están haciendo trabajo de las navas es un proceso que viene trabajando todo el tiempo a lo largo de la abdala en el caso de la ropa por ejemplo pero si lo podemos de vuelta identificar con infinidad de posibilidades distintas tengo que lograr a su mente para mí decir bueno esto también me gusta y yo quiero llevarme ese sillón pero no veo donde estar porque mejor me desalgo de ese sillón cuando llegue a la abdala a la abdala a la abdala a la abdala voy a encontrar el sillón un destino mejor que ir a la vereda o sea ahora en la asna sé que me tengo que deshacer del sillón dos etapas más adelante aunque sea voy a intentar que ese sillón no termine en el trazo vacío digo cada de qué le puedo revelar el sillón que es mi gusto que puedo hacer para que ese sillón siga haciéndole bien a alguien pero ya está ahora en la asna dentro de la abdala yo entendí que ese sillón no va conmigo en cambio esta otra cosa chiquita que es menos linda así va porque es más chiquita y entra en el lugar en el que voy a estar después llego a la abdala dentro de la abdala de pronto en la abdala dentro de la abdala voy a tener que ponerle medida y ponerle cuoto también al cero que tenía en la asna ojo no ser demasiado celosa después de quedarme sin nada o no castigar al inocente por los culpables y no descartar porque no tengo por qué descartar solo porque está todo mezclado y estoy cansado por ejemplo tengo que lograr a ser capaz de dentro del trabajo de abdala también discriminar qué es correcto que haya y qué no y hasta dónde estoy obligado para un lado y hasta dónde estoy obligado para el otro abdala siempre es entre arriba y abajo entre derecha y izquierda tengo que estar todo el tiempo buscando asegurarme que estoy en el equilibrio estoy en el punto correcto y eso lo vamos a encontrar tanto en términos de derecha y izquierda que es ese de igual como en términos de arriba y abajo y lo va a ser más claro todavía en seguida con los números y por último tenemos la amtacada de la abdala la amtacada de la abdala tiene que llevarme a un punto en el cual la abdala misma es un proceso muy incómodo muy fastidioso yo tengo que encontrar algún punto de goce en ese trabajo de abdala o algún punto en el cual ya la abdala me da algún susto me da algún mérito me hace sentir que ya que sí que de algún modo ya lo hice bien tengo que empezar a transitar el túnel hacia la abdala global desde mí y para eso tengo que aprender a querer lo que se queda contigo y no solo racionalmente rechazar el descarto sino necesitarlo también en el corazón deshacerle desapegarme quitarlo de dentro de mí hay cosas que no las quita con disciplina de la vida propia pero siguen queriéndolas todo el tiempo de eso habla el daño al principio la diferencia entre el megnoní y el salir el megnoní tampoco tiene a ver pero todavía tiene 10 tiene que luchar contra 10 si con esto pasa lo mismo si tengo que lograr repeler ideológica y sentimentalmente aquello que tengo que quitar de mi vida y que ya no entendí las dos etapas primeras de la abdala tengo que lograrlo extrañando yo mujer que quiero prepararme para quedar embarazada caray un detalle tengo que dejar de fumar fumo dos cajas de cigarrillos por día no es sensato ni razonable buscar un embarazo fumando dos cajas de cigarrillos por día pero puedo dejar de fumar y todos los días morirme de deseo de fumar y tener tanta energía de su estado que voy a hacer mucho daño a mi mismo de todos los mundos o puedo de verdad entender interiorizar llevar al corazón que daño le estaría haciendo a mi bebé si me meto humo adentro al punto que respiro el señor y yo no quiero volver a hablar de un cigarrillo y yo no entiendo como formaba ayer entonces ahí hice una amtaka dentro de la abdala logré sacar de mí todo lo que hay aquí pero logré sacar de que también el apego es las ganas es la empatía es pero quítate entonces vamos a reforzar las tres etapas dentro de la abdala con algunos números bonitos empezamos por el principio ajna'a yevahabdala aparte acá que aún no de cuentas sucede una cosa divertida obviamente cada uno de los números todos ves ¿verdad? porque ajna'a yevahabdala precisamente vale lo mismo que ajna'a yevahabdala pero hay valores numéricos complementarios cada uno viene a su etapa dijimos que ajna'a yevahabdala en su valor en 498 era bufajar ya tendrás miedo bueno ahora invertimos los términos ajna'a yevahabdala que también obviamente vale 298 vale rikuj de nefesh purificación de nefesh que es lo que está en la jna'a de la abdala forzar a nefesh a defenderse de todo lo que va a hacer y también vale beite loquim casa de loquim ahora tenemos dos expresiones para hablar del migdash equivalentes en la Torah en la Nebim hay beite ashen y hay beite loquim y ustedes seguramente saben que el nombre ashen y es que bauti y se nos da ¿está bien? es el grado de un césed el nombre de loquim es el grado de la alcura del grado de la izquierda bajón es muy apropiado encontrarnos que en la ajna'a dentro de la abdala lo que tengo es el grado de loquim que viene de la alquim que se proyecta y se proyecta de modo múltiple de la alcura para poner coto para darme las herramientas que preciso para de verdad hacerla hacerla como se debe para dar las herramientas de poner límites de dar medida a las cosas y de dar cada cosa su lugar con toques con fuerza el quim es el nombre de fuerza es el nombre de rigor de rigor con todo eso junto tengo que decir cuja nefesh que es ajna'a que es lo que me lleva es el motor de la ajna'a que tengo que purificar mi nefesh me di cuenta en la ajna'a que tengo que acercarme de encima mucho ahora en la ajna'a que empiezo de verdad a purificar mi nefesh acercarme de encima tengo que esto y en vez de loquim la ajna'a que pesa sobre mí en el momento que entro a la ajna'a y entro por ajna'a se va a Andalá la ajna'a la supervisión que tengo de lo alto es la de el peito y el quim ¿por qué? porque estoy un rodeado de todas las herramientas del lado del quim del lado de la izquierda que hacen una forma de baile alrededor mío me dan mi propio mi propio espacio de trabajo y en ese baile es que yo tengo que oficiar todos los rigores y todos los límites y todo lo que tiene que ver con la cufurá y con el din para seguir adelante el camino hacia la Aundalá y la Aundalá al que Aundalá y la Aundalá dijimos ustedes seguimos tratando de mostrar equilibrio porque yo me embalo acá en Aundalá y se empieza a tratar todo y está ahí tranquilo nada de mi vida y eso tampoco está bien porque estoy desperdiciando la rajada que te hace sobre mí también seguramente todo lo que es bueno y que ayer me lo dio caramba tengo que ser algo que es para eso eso me lo dio en lugar discriminar muy finamente tengo que distinguir entre qué es arriba y qué es abajo y Aundalá y la Aundalá nos va a dar tres pistas para hacerlo la primera es que casaron con Barkay Noam Barkay Noam vale 394 igual que Aundalá y la Aundalá no se escribe en un sin Barkay Noam sin Barkay Noam así aparece el traje el traje el traje el traje 394 estamos en Aundalá dentro de la Aundalá y es el momento que claro es una lucha adentro como dijimos recién ¿verdad? el ejemplo que vimos es una lucha yo les quiero defender de todo pues ya está ahí se ha Nahal con toda la fuerza no está ni quiere saber nada a partir de ahora dejo el pensado en Bramacán tirado ahí nos viene a vivir una cueva atrás del racismo Barijá y Nerón y me ha ido del mundo y yo sea lo que yo quiera entonces acá primero que nada tengo que tener claro que el modo de hacerlo es de Arkei Noam Noam es de Nahim de Nimut tengo que ser un Nahim conmigo mismo no tengo que ser violento innecesarme de todo lo mío que me voy a ir a mí mismo me voy a mucinar a mí mismo de mi modo tengo que actuar con Noam respecto de mí mismo aun cuando estoy haciendo un trabajo de rigor estoy ejerciendo la ley sobre mí lo tengo que hacer con Noam segundo tengo que distinguir entre arriba y abajo miren que bonito 394 es también eso que está escrito en la Vishnam y que a vos te dice Da male mala Mimha sabe que hay y es más que sabe saber es es de Askin hay muchos verbos para hablar de saber pero la Da es conocer el conocimiento vivencial con eso da por eso da es la conexión entre los mojín la mente y el sistema nervioso central que gobierna el cuerpo entero entonces da mal es mala es saber qué hay por encima mío y por consciente saber quién soy yo dónde estoy yo y poder compararme todo el tiempo para hacer las cosas en su proporción correcta al fin y al cabo todo este camino yo lo tengo que aprender del lado de ir por los caminos que hayan tengo que imitar las cualidades de Hashem y tengo que imitar sus caminos el modo de Hashem lo es por medio de Darma Alemala Tengo que saber qué es lo que hay por encima mío y eso es la Andalaya la Andalaya no me puedo confundir si Hashem es el más riguroso de todos yo no puedo ser riguroso como Hashem evitar la cualidad pero no la cantidad miren lo otro nivel que nos pasa cuando nos comparamos con alguien muy grande mucho más grande que nosotros que es lo que tenemos que hacer dice el Alemala que a los traditivos se nos juzga que justo sea por una diferencia de una décima de mí dentro del cumplimiento de una misoa el Kunzalí puede recibir un muero espantoso un pitrujo espantoso desde los cielos ¿por qué? porque no se espera de él que tenga el más mínimo de cruz entonces cuando yo me comparo con las cualidades de alguien que está muy por encima mío tengo que tener cuidado porque en general no estoy preparado para entender qué es lo que él hace o sea que siquiera la limitación seguramente lo va a hacer el de mí pero por otra parte yo tengo que actuar a mí como él actúa de su tengo que aprender conceptualmente a evitarlo pero tengo que saber más de malas primero tengo que saber qué es lo que me queda grande como decíamos en el río de la plata hay cosas que uno le queda grande que todo viene como vos actúas así pasa vivo en el río de la plata hay muchísimos más abrimos de esto es impresionante porque eso te traza la escalera para saber hasta dónde caminar y de qué manera y a qué ritmo hay que saber hay muchas que más interesantes adentro que daban que van a cruzar también que trajan un mapa de otra dentro pero no nos quedemos en eso ¿verdad? todavía tenemos algo más que es muy bonito por aquello de vivir con el tiempo porque nosotros hicimos este paréntesis para estudiar cuando estábamos estudiando ¿qué cosa? ¿alguien se acuerda? de Yerif 122 estamos en un pasuk que termina diciéndole a Yerushalayim Shlayu Obhabar ¿verdad? que David Amela dice a Yerushalayim que va a haber Shalmá que es paz interna entre todos los Obhabim entre todos los que aman a Yerushalayim gracias a que aman a Yerushalayim y tienen eso en común van a tener paz entre ellos entonces en las Abdalas y en las Abdaná nos encontramos que también Shlayu Obhabay fue al 394 eso lo vimos muy por arriba cuando empezamos a estudiar el Imperio del Terilín pero ahora tiene especial sentido porque cuando yo logro filtrar a nivel de dimensibilidad a nivel de sutileza Abdaná dentro de las Abdaná me voy a quedar solamente con aquellos que son de verdad almas compatibles con ellos en el Tamizah que hará solo lo bueno y esos son los Islayu Obhabay los Obhabim y Yerushalayim los que quieren queular los que quieren Mesías los que quieren Beita Mitash los que quieren el Tikkun completo como debe ser el Hasadim la verdad es que esos son Obhabay de Yerushalayim y Shlayu va a haber Shalmá entre ellos porque complete el trabajo antes de devorer y después de devorer el Dash todavía más más sutil aún que está en las Abdanás la Abdanás ¿qué es Dash? Dash es una de las Medajot prohibidas en Shabbat que es el trabajo que se hace cuando tienes el grano de trigo en tu mano y hace así para que se desprenda la cáscara exterior primero y una segunda cascarilla después creo que la segunda creo que es el salvado en Argentina entonces el trabajo del Dash está prohibido en Shabbat y es un trabajo de mi musicia es más aún que moral eso es lo que yo tengo que lograr hacer en la Abdanás y en la Abdanás y en el detalle más ínfimo con el que hay no como dijimos y sabiendo más de mal a mi mente que hay por encima mí y qué es quién es que está por encima mí y a qué medida puedo yo trabajar y a qué medida no y entonces voy a llegar así a la tercera etapa de dentro de la Abdanás que es la Hamtaka de la Abdanás eso pasa no se entiende ¿dice? ¿dice live? ¿dice? eso nos está viendo en Facebook la tercera etapa miren qué bonito es esto es la Hamtaka se va a Abdanás tiene que haber una Hamtaka en la Abdanás y dijimos hace un rato cuando dábamos los ejemplos conceptuales que yo en todo este trabajo de la Abdanás que es muy pesado tengo que encontrar algo que me dé la sucesión de que ya creciera de que todo este trabajo espantoso que estoy haciendo de descartar pedazos de mí ya me está haciendo mejor y ya me está dando herramientas para seguir adelante para el futuro para siempre no es tiempo perdido como esos 15 años que perdí en el banco que viajó Santa Calle va a Abdanás tiene el valor número 898 y nos da la Abdanás más clásica en todo el mundo de la Arajá 898 va en lo mismo que Isurbe es Eter o sea lo que está prohibido y lo que está permitido a la J Isurbe es Eter es lo primero que alguien que quiere nos fijar a la J tiene que estudiar porque tiene que ver con la alimentación fundamentalmente a la J es lo que tiene que ver con carne y leche con la Sikita con las carnes que sí con las carnes que no con todos los elementos relacionados con lo que nos está permitido comer y lo que nos está prohibido entonces eso es un gran abdara posibilidad eso me abdara muchísimo porque es la abdara específica que me va a ayudar a seguir adelante en el camino de modo correcto estoy aprendiendo algo que es para siempre esto es la Santa Cura en realidad pues yo a partir de la verdad que estoy haciendo mi Tikkun seguro que voy a poder que sea que ya no abdara ni abdara ya que esté dando las herramientas para saber cómo conducirme en lo sucesivo y por supuesto que el alimento lo podemos extrapolar a cualquier otra cosa porque todos los órdenes de la vida tenemos que sumercer esa es esencialmente la equivalencia numérica de Amtaká de Amtaká Shubha-Abdara hay otro chiche lindo pero lo vamos a dejar para Amtaká Shubha-Abdara Shubha-Abdara es un verso probaré lo mismo por supuesto ahora miren tenemos las tres etapas de Amtaká de vuelta en la cual tenemos Ajnaá Shubha-Abdara que vale 498 decimos la Amtaká Shubha-Abdara que es 394 y la Amtaká Shubha-Abdara que es 898 de vuelta la sumamos a las tres y queremos algo que nos diga algo que me hacían que me da personalidad que explica que sintetiza el proceso de la palabra de sí misma la suma de los tres números de la palabra en 790 igual que un Pazuk que está en Terirín y Terirín que número se me escapó ahora capaz que alguien de ustedes se acuerda que dice B'alitakúel Adonai B'alitaká Shubha-Abdara 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 tenemos que lograr encontrar de verdad cómo hacer esto tengo un desorden increíble tengo que saber qué acá qué acá cómo lo hago para seguir adelante y no resultar apareciendo en una fiesta de gara vestido de payaso porque no sabía con qué quedaron y con qué no B'alitakúel a Shubha-Abdara y le gritaron a Shubha-Abdara hablando de la generación de Pitvar los que salieron a Pitvar cuando se atrevieron a gritar y decir todo el sufrimiento en Mitzrayim salieron y gritaron B'alitakúel Hashem B'alitakúel 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 nadie puede ver hacer de persona de B'alitakúel sin un poco de cierto de Ismael entonces B'alitakúel y gritaron a Hashem en el momento que ya habían tomado la Ajna dijimos que la Ajna al principio es como opresión opresión algo de Tzar algo Tzar y salga un gozo es algo que me oprime en el momento que yo cumpliré la etapa de la Ajna estoy en Tzar estoy en una Tzará tengo que hacer la Ajna va a ir a Jem en ese momento y le gritaron a Jem en ese momento y está prometido que si en ese momento cuando te enfrentas a algo que parece más grande que tú no, yo no puedo empezar a publicar una vida en la escuela de vuelta aquí dice ¿cómo voy a estar al lado de la Ajna? a la tarde ya entiendo que hice parvadas hasta ahora pero dice mucha gente hay mucha gente que hace Yehuz se deshociona y dice no, ya no puedo ya está que lo hagan mis hijos yo ya seguíme mi camino para siempre y eso es terrible nunca estará de para ser Tzar nunca estará de para ser un Tikkun en ese momento ¿qué es lo que hay que hacer? de la Ajna acuerda a Jem más tarde a Jem y le gritaron a Jem en el momento de que se sintieron oprimidos un insulto de todo lo que los angustia de para el Yishuá de la Revención de sacarnos no es la persona mágica nosotros decimos Merez Ozer o Moshia o Magenes tres conceptos distintos Merez Ozer es el que ayuda Moshia ya no te ayuda a salir del pozo porque tú no puedes ayudarte a ti mismo de ningún modo te saca de los pedes te agarra de los pedes y te saca fuera del pozo tú no tienes ninguna participación te oye Pesas es un peso muerto Ozer sí te tiende los años te tiende la sobra Moshia te saca de los pedos para afuera y después es Magenes te defiende si tú te dejas ser menos te defiende entonces me parece que no habría caso más apropiado para nosotros ahora que este hermoso así como está para entender el proceso de la abandonada en el que necesito especialmente que yo empiece el trabajo pero que cada uno lo termine por favor porque yo no tengo fuerza para todo esto tengo una promesa ya hecha desde el principio de los tiempos desde el dolor de los sabatinos en Israel que acuera cuando termines el curso de Asna cuando termines de aceptar lo que tienes que sea un cambio radical a cualquier nivel que sea bueno en ese momento estás oprimido en ese momento si tú le invitas a obviamente en la sanada del mundo completo entonces a ver 20 y 59 creo que sea ¿puedo plantear el sistema? ¿Qué es el violente? ¿Cómo? No me acuerdo lo buscamos ahora ¿Por qué? No entiendo por qué es diferente la 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 los números no entiendo ¿Por qué en el primero dio toda la cosa de dos mil dos mil dos mil y algo? Las palabras son distintas ¿Pero cómo vas a diferenciar un mismo? No Ajna sepah abdelá abdelá sepah abdelá y en taká sepah abdelá incluye por ejemplo cuatro veces la palabra abdelá ajna sepah ajna abdelá sepah ajna en taká sepah ajna y cuatro veces la palabra ajna no no está bien es difícil seguir trabajando si no está bien vamos a entrar un día para así ya la semana que viene entramos en los conceptos mucho más con dulzura y de modo subí vamos a llegar a la etapa de la amtaká y la amtaká también incluye tres etapas hay una ajna de la amtaká hay una amtaká y hay una amtaká de la amtaká que es algo maravilloso que puede ser la ajna de la amtaká conceptualmente que puede ser un proceso de sometimiento o de sumisión o de asunción dentro de la amtaká del emulicimiento de todo yo supongo que puede ser aceptar las formas que salieron de la amtaká como verdaderas vamos a decir así conseguí el caramelo que quería pero no en la forma que a mí me gusta mi hija todavía de repente me doy ella quiere comer el cabo mousse en el Shabbat y lo quiere en filetes pero si los filetes son redondos no quiere mousse no le interesa el mousse solo si son triangulares si yo consigo el mousse que quería hice tremendo ticún para llegar a hacer para llegar a conseguir mousse pero una vez que conseguí mousse tengo que sorprender tengo que aceptar que la forma en la que vino el mousse es la forma que emerge de mi presión previo de la jnada y abdala y no es precisamente la superforma que yo hubiera querido es una forma que no es más alta y más adecuada tengo que lograr entender y aceptar de qué manera la jnada y abdala para ti desde lo alto la supervisión directa va a determinar que sea la forma de mi amtaká después me voy a encontrar con la jnada dentro de la jnada ¿qué puede ser la jnada dentro de la jnada que tengo que discriminar yo en el proceso de endulzar todo lo que me queda? supongo también que tengo que acordarme de dónde están los focos de peligro porque si yo digo ahora está todo bien y vuelvo al banco mañana porque ahora tengo mejores intenciones y una actitud distinta pero me olvido con la jnada y me hice el banco yo voy a volver a los dos días yo tengo que acordarme qué es lo que le hachila qué es lo que en un principio tiene tendencia negativa y tengo que estar tironeándolo hacia el viento todo el tiempo y que no quede desde un principio por su propia naturaleza tiene naturaleza positiva y que puedo servir de eso para tironear lo otro no puedo perder esa perspectiva por más que esté en el trabajo de la amtaká de endulzamiento porque si no voy a haber endulzado la oscuridad pero mañana la oscuridad me va a alegar la luz y no gane nada subir para bajar más hondo y ahí está la amtaká dentro de la amtaká la amtaká dentro de la amtaká vamos a explicar lo que hacemos con la amtaká dentro de la amtaká la amtaká dentro de la amtaká el endulzamiento de lo dulce ya es es impresionante tiene que ser el inicio del camino hacia lo que dijimos que es la cuarta etapa que si hemos mirado bien la cuarta etapa después de la amtaká quiere decir que acá tengo tres etapas acá tengo tres acá tengo tres nueve en total porque justamente la cuarta que es absmut en realidad es la décima y si es la décima va a ser mirata malhut y eso no nos vamos a extender ahora pero es hermosísimo porque absmut que es mirata malhut entonces es llegar al paso más adelante de la amtaká en su mano en la amtaká todavía yo y la verdad yo y acá dos por un jugo yo y el motivo de Tikkun tenemos días pero no somos lo mismo en la smut cuando llego a la smut de Moreno Blanc cuando llego a la smut de mí mismo cuando llego al al very centro de mí en ese momento que logro la corrección absolutamente directa ahí completé el Tikkun ahí es cuando logré el Tikkun al rey y el Tikkun cuando logro el Tikkun de verdad donde se lo dijo un Tikkun a la smut y el Tikkun ahí ya estoy más larga la amtaká estoy en el nivel siguiente estoy logrando la verdad iluminar la malhut estoy logrando la verdad iluminar la realidad se lo hizo de la amtaká de la amtaká ya hice el camino hacia eso porque hice la amtaká de todo el mar ahora todo el blues como lo voy a fijar en eso lo voy a fijar saliendo a caminar hacia el alfú buscando dentro mío todos los los modos en que mis motores van a caminar siempre hacia mí y me van a llevar siempre hacia el Tikkun correcto en cada orden extrapolando esto mismo para no gastar incompleto el juego numérico tenemos también en estas tres etapas tres explicaciones numéricas muy pero muy obvias ajnaá lleva amtaká igual que como vimos en amtaká lleva ajnaá vale mil dos y en ese mil dos sigue habiendo un ser pazuk tal como lo vimos antes como lo vimos en la amtaká de la ajna pero ese pazuk tiene dos esperimientos hay dos modos de verlo el pazuk dice el obrein mi calor aní de un ayer del obrein con el hoc dijimos el pazuk dice acaso a alguien puede creerse que yo soy solamente deidad que tengo solo potestado sobre lo que está cerca de mí y que mi supervisión y mi control no se extienden a todo lo lejos que haga falta entonces en la amtaká de la ajna eso lo entendimos en términos de que no te preocupes tienes la sensación de que te estás cayendo en el abismo pero ayer te estás sosteniendo ahora aquí en la ajna de la amtaká es el momento en que sucede lo que dijimos antes que suceda aquí en el paseo conceptual yo tengo que en plena amtaká tengo que tener un un pan una faz de ajna que es aceptar de qué modo bajo qué forma a cada uno me permite a la amtica pulsar todo eso ¿cuál es el resultado? eso lo tengo que aceptar como lo más difícil que hago y tengo que aprender a vivir con eso y construir con eso como la mejor herramienta a la que puedo arribar así no fuera lo que yo soñé que era para mí que probablemente no era lo bueno para mí lo bueno para mí es esto pero tengo ese lado de ajna tengo que aceptar ahora que pintar pitacol no salió con forma de cachilita salió con forma de buchanito ya está no salió si salió de otro modo este es el modo adecuado para mí entonces a lo que hay ni caro a ni ningún hombre no hay lo que hay en la foc yo soy el que te digo incluso esto en el momento de la amtacá yo le doy forma a la amtacá dice ahí pasamos a la amtacá que vale 898 igual que la amtacá de la amtacá como vimos antes pero la amtacá de la amtacá le dimos el valor al valor 898 de la herencia y sur el éter porque eso de verdad era el modo de usar la amtacá pero ahora el modo de entender la amtacá dentro de la amtacá de acordarme qué es qué y dónde está cada cosa por ejemplo yo hasta hasta la etapa previa a esta hasta que pasé por la Nahá y pasé por la Abdelá y ahora yo nunca hacía la jota de comer yo nunca había entendido de verdad qué que más camina qué incidencia hay de lo espiritual en lo material para que yo a más de estar contento por ese surrasco que tengo adelante también tenga que decir una barajada ayer ahora con uno y otro que tenemos por completo en la Abdelá de la amtacá yo sigo comiendo ese surrasco que me encanta pero ese surrasco ahora se llama Segurad Procías Segurad Procías también vale el 898 y es el nivel más alto de Segurad posible en donde yo acepto lo que está a mutar lo que está a mutar para mí que antes yo lo consumía de modo de Adorá porque no hacía Brajá sobre esto con Brajá está a mutar pero yo lo llevo al extremo máximo posible en el Mitzvá de todas las Segurad Mitzvá que hay la Segurad Mitzvá más alta de todas de la Etapa en el Mitzvá muy pronto en el Mitzvá nos vamos a comer al Beretán entonces la Abdalá de Brajá se va a amtacá otra vez endulcé a estar juntos por ejemplo el alimento que estoy en Segurad Procías directamente pero aún tengo que seguir cindiendo de entre arriba y abajo y seguir acordándome quién es quién quién tenía entidad para un lado y quién tenía entidad para el otro y tengo que ser exilada por todo el migrón por todo el conjunto del que ahora estoy endulzando entonces 398 es también el doble de 449 que es la exilada que Moshe Rabbein lo hace por su hermana Miriam cuando dice queima refana la exilada por refugada de toda en el llamado tiene su núcleo el Kelna refana y yo cuando estoy en la bandera yo pido bien para todo para lo que era naturalmente bueno y para lo que era naturalmente malo porque era intacto pero lo pido por separado Kelna refana para un lado y Kelna refana para el otro y cada uno en su sitio no se meten chicos no me confundan y así yo entonces por fin alabantaká yo alabantaká el endulzamiento del endulzamiento que decimos que es un tobogán hacia la atsmut y a atsmut no vamos a entrar ahora pero miren de que modo se traduce ese tobogán hacia la atsmut amtaká y alabantaká si hacemos el cálculo de su valor numérico de todas las letras nos encontramos con el número 1402 que justo que es justo el ahorro numérico de un pazute en Iod y Iod en el Pérez Clarence 37 cuando llegamos al pazute 19 y Iod está furioso está reclamando ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? devolverme todo lo mío y quienes nos rodean intentan hacerlo traer razón y le están diciendo no ¿tú crees que tú le vas a decir a Kadosh Barujuk tú tienes que entender que de alguna manera te toca tienes que hacer ajná le están tratando de enseñar que tiene que hacer ajná para después hacer andalá para después hacer amtaká que es todo el proceso superior al final del superior hay una amtaká maravillosa hay una amtaká preciosa ahí entonces nos encontramos con que con el valor 1402 tenemos este pazuk que le dice a uno de los interlocutores de Iod a Iod le dice en nombre de todos Odien Manu Manu Lo Nadalos Mi Plei Jose está bien tú quieres que nosotros vayamos como defensores tuyos ante el caballo Odien Manu Manu tú tienes argumentos para tu defensa bueno Odien dinos qué tenemos que decir porque Lo Nadalos Mi Plei Jose nosotros no vamos a empezar a hacer el piruetas Nadalos evitar modificar palabras para un lado y para el otro tratar de ver por qué requisito conceptual nos metemos en tu defensa Mi Plei Jose ante la oscuridad coinciden los dos tres de farcíes que se animan a meterse adentro de este pazuk que es Mi Plei Jose porque suena un poco raro en un chat pero no qué quiere decir que nosotros no nos vamos a traer a argumentar frente a la oscuridad allá en la oscuridad no es oscuro para nosotros algo que está tan alto pero tan alto que es oscuro yo no puedo inventar una discusión con la que yo lo juro porque mi gallón ni raciocinio no funciona como el de él si tú tienes un argumento muy potente ante la corte social yo puedo ir y decirlo por ti pero no pretendas que ante lo que es oscuro para mí porque queda demasiadas veces como para que yo pueda verlo yo pueda inventar argumentos por ti y jugar como un abogado acá abajo porque tienes que acordarte que es un decadoso lo juro y esto es el inicio del camino para llegar hacia el asmut porque es como empezar a caminar hacia arriba a partir de ahora completé mi proceso de asnav para antaká ahora entro directamente en debate con lo más alto de todo me comunico con lo más alto de todo que es josej sabemos que en el momento de Bershit al principio de todo hay josej al pleite vamos a ruba por lo que me refiero a calpeyamay hay oscuridad sobre las fases de la misma y entonces vayó me refiero y dijo dijo el último haya luz y fue luz que es la oscuridad de esta ambas por eso mismo decimos en shaharit que es el ser oro por el josej de la luz que es el serj que es el serj que es el serj que es el serj y de la oscuridad decimos por el que es el serj que es el serj que es el serj que es el serj la antaká se traduce en una apertura del canal de comunicación con arriba del todo con donde ya es josej y fran la suma entera de las tres etapas de abatakana ajna'ashba abatakana abaterajba abatakai abatakashba abatakana que es 1248 1402 vale en total 3302 y 3302 es vamos a decir el pasuk y lo vamos a dar como puerta para la semana que viene desde ese pasuk para no estudiar de cabo desde el serj es un pasuk que se ve rarísimo en este puesto porque caramba es la suma de todas las antakot y uno tiene que encontrar por donde acá hay la antakada de verdad el pasuk está en el baim de Deuteronomio Kastet p. 29 pasuk Kastay 27 y dice es terrible y los extenará y arrancará de su tierra de az con enojo con fuego con calor con gran espuma con mucha rabia y los arrojará a otra tierra que hay un maldere como este día ¿cómo entendemos que hay que hay un antakado? entonces Baruch Hashem entre los de Kubarit de todo el tiempo encontramos un montón de herramientas para poner patas arriba si se falta un pasuk y encontrar de verdad cómo nos dice lo que sabemos que tiene entendido nada entonces uno empieza a contar su tiempo y ver qué es lo que pasa para atrás qué es lo que pasa para adelante y esto es maravilloso miren lo que sucede pueden verificarnos cada uno en un humaje como si quieren Dvarim Kastet Kaprayim es el último pasuk de la escala ahí se terminaron la escala después de eso adentro de un pasuk vamos a encontrarlo ya que sea la semana que viene Amtakot sobre Amtakot pero si vamos al chate el pasuk al chate el pasuk parece latigazo tras latigazo bueno ese es el fin de la latigazo acá termina el perec y en finida al empezar el perec siguiente el próximo pasuk ya es todo 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 la preparación para entrar en el sede para decir escuchamos que hay de verdad para vitamina para masía y sea muy pronto todo el mismo de verdad Hashem aumenta en mi vida y seguimos la semana que viene de verdad Hashem desde este pasuk para estudiar estos conceptos vamos a tratar de terminar las semanas que vienen con estos y volvemos a tejidos que estamos estudiando hace mucho bien